Capitán, en 2021 la inversión extranjera directa en México alcanzó 32 mil millones de dólares. Esto implica un incremento de 14% respecto a lo registrado en el año 2020 que fue afectado por la pandemia de COVID-19. Pero con esta cifra, México se mantuvo en el top 10 de los países con mayor atracción de inversiones, esto de acuerdo con el informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Estados Unidos encabeza esta lista con 403 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Le sigue Japón, captó 147 mil millones de dólares y China que pierde un lugar con 145 mil millones de dólares durante el 2021. Gracias por ver el video.